Hola gente, por acá de nuevo. Hoy para variar les dejo otra forma de hacer estas cosas y de presentar el proceso de inicio a fin. Esta en particular la hice en mi tableta portátil. Para los curiosos de lo técnico, use una aplicación que se llama Procreate. Autodesk Sketchbook es también muy buena opción. Ahora vamos con el tema de la caricatura. Ahora, en su informe la ONU es contundente. Tenemos en el gobierno a un atajo de violadores de derechos humanos. Claro, dichas conclusiones no cayeron precisamente en gracia en el búnker del Carmen. Y es que la parejita gobernante vive tan ajena a la realidad que ni siquiera entiende cómo es eso de que unos tales derechos humanos puedan tener más importancia que su sacrosanta voluntad. Y es que para ellos, fuera pues de ellos, todo lo demás, o mejor dicho, todos los demás, somos secundarios. Les es absolutamente inconcebible que alguien pueda tener derechos que no dependan de los deseos personales de sus majestades. Así de desubicados mental y políticamente están. Bueno, pues por hoy acá cerramos. Nos vemos en otro futuro videíto. Cambio y... Chao. 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 Chao.